... Matías tiene 14 años y hace 5 que asiste al Instituto Teletón de Talca. La pasión por los videojuegos lo hizo descubrir la flora y la fauna marina de Chile a través de la realidad virtual. Era un juego de agua que tenía que buscar animales y sacarle fotos. ¿Y cómo te fue? Bien, saqué harto a estas fotos. El océano es el tema del nuevo videojuego desarrollado por Explora Maule de la Universidad de Talca. Se trata de Abyssal Snap, una aplicación gratuita donde los jugadores se convierten en investigadores que se sumergen en el fondo marino. Su debut fue frente a los niños y voluntarios de la Teletón. Acá hay muchos elementos evidentemente de conocimiento, de aprender jugando, de aprender de una forma entretenida. Hay que recordar que el conocimiento y la difusión de la ciencia y la tecnología no discrimina y tiene que llegar a toda la sociedad en su conjunto. Con un estilo muy parecido a Pokémon Go, Abyssal Snap busca convertirse en una alternativa para los niños y jóvenes durante la temporada de vacaciones. Yo siendo adolescente paso jugando videojuegos, entonces me parece entretenido que ellos tengan iniciativa de ponernos videojuegos como actividades para el ver a la Teletón. Los tíos que nos mostraron este juego sí que saben cómo entretener a las personas. Fue divertido. Una herramienta tecnológica que se mezcla con las diferentes actividades que realiza el Instituto Teletón y que puede fortalecer la inclusión. La realidad virtual es un aspecto que está teniendo bastante evidencia en lo que es rehabilitación y qué mejor que rehabilitar jugando, rehabilitarse de manera entretenida. Abyssal Snap es el séptimo videojuego de divulgación científica que realiza Explora Maule. Una aplicación gratuita que puede descargarse desde Google Play para Android y que pronto estará disponible para iPhone. Así podrá aprender jugando sobre las características del océano chileno, tal como Matías.